Se acuerda compa Ramón Como sufrieron de niños Su madre siempre al pendiente Para darle buen camino Su padre por catorce años Se fue pestado su herido Es una historia muy triste Pero bonito a la vez Su madre en la babajero Para darle de comer Y así a vasijas de barro Yo lo recuerdo muy bien A Santa Ana, California En migué con mis hermanos Atrás de ajedos ranchitos Hay mis primeros pasos También una vieja cura Testigo de muchos diantos Vámonos poniendo alegre Eso quedó en el pasado No soy rico, vivo bien Porque tengo buen trabajo La rastra y el agua caliente Ranchos que nunca he olvidado La capital sinaloense Visito de vez en cuando El licenciado Beltrán Un primo muy apreciado Yo soy Ramón Ontivero Yo soy Ramón Ontivero Pa' mis amigos mi mano Gracias